Música Señores, yo soy un mago de galer y de bastón Ae, de galer y de bastón Si la fiesta no interrumpo, le daré una exhibición Ae, daré una exhibición Tengo tambora, taca, taca, taca Tengo bongón, tiqui, tiqui, tí Tengo maraca, taca, taca, taca Tengo timbal Con todos esos ingredientes voy a entretener a la gente Soy un mago verdadero, sumamente original Ae, sumamente original Todos los trucos que tengo son de mi exclusividad Ae, son de mi exclusividad Tengo tambora, taca, taca, taca Tengo bongón, tiqui, tiqui, tí Tengo maraca, taca, taca, taca Tengo timbal Con todos esos ingredientes voy a entretener a la gente Oye tu poco sabor, nena Óyelo Óyelo ¿Qué pasa, ciego? ¡Vamos! 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 Tengo tambora, taca, 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 taca Tengo timbal Tengo maraca, taca, taca, taca Tengo timbal Con todos esos ingredientes voy a entretener a la gente ¡Vamos! ¡Vaya nena!